Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su son Todos vuelven al rincón en que vivieron Donde acaso floreció más de un amor El aire que trae en sus manos La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy quedo al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel Que santo el amor de la tierra Que triste la ausencia Que deja el ayer Que santo el amor de la tierra Que triste la ausencia Que deja el ayer ¡Babalú habla! Todos vuelven Más fué, más fué, más fué Todo vuelve Cantaremos y rompearemos Todo vuelve Algún día volveremos y cantaremos Todo vuelve Que bonito, que bonito es Todo vuelve Es golpe, golpe de mi tango Todo vuelve Caballero, que goza linda tuve Todo vuelve Caballero, que bonito es Rúdi C'mon, babes Let's go to bed Gracias.